Oh, yeah No falta de verte llorar Atenir tus lágrimas Que el cielo está al lado del mar Que yo soy solamente sal Dame, dame ¿Dónde estás? Dame una rica, me sienta más Que no lo dejas tempura Y me daré una canción Que aunque escucharía a Dios Porque aunque el amor Te necesito y nos�� de no Son las dos mejor Son las dos Son las dos Si está mal Si estás en la vida Quieres morir Yo me olvido Pero también sé Que no sé que me moriré Que con haber escuchado su voz Hoy lo estoy haciendo mayor Y mírame hoy Lo que necesito Y no sé cómo me tengo Si aún está bajo Son las dos Son las dos